¡Oh! Solo quieres que te acepten como eres con tus errores Vida, tú sabes que todos te queremos Vida, tú eres la genio de mi corazón Buenos días colega, ni el día es bueno ni yo colega tuya Así que cuidado, tú cocina en esa casa y yo en esta Pues entonces soy muy colega Pues habla por ti, porque yo me acabo de despedir Te han despedido mis padres, que no es lo mismo Mira niño, no me calientes que estoy que muerdo Y tendría donde, bolita, ¿tú qué haces pidiendo? No espío, traigo esta gratificación especial de parte de porcino Quieren comprar mi silencio, pues no lo lograrán Diría a todo el mundo que en esta casa sois imposibles Tú confiesa lo del comino y estarás muerta como cocinera para siempre Les puse comino al asado en vez de orégano Y la señora se puso histérica ¿Tú te crees que se puede ser tan maniática? Hombre, lo normal es que no le importara un comino Ja, ja, ja La comida es sagrada y un comino nunca puede importar un comino Lo ves, todos locos De lo que me he librado Au revoir, arriberechi Goodbye ¿Habéis visto a qué nivel? Hemos despedido a la cocinera en tres idiomas Pues me sabe mal, ¿sabe? Porque Isidra es una buena mujer A mí lo que me sabe mal es no saber lo que comemos hoy En tu casa que hay Mira, bolita, que tengo mucho que limpia, ¿eh? Hasta luego ¿Y de cena que tenéis? Te va a un burguer ¿El enfiteuta? No, eh, no quiero al enfiteuta ¿Estamos? ¡Odio al enfiteuta! Así que no me vuelvas con el enfiteuta ¿Eh? Que mañana de vos se lleváis, ¿eh? Chemita, ¿otra vez estás con los celos? ¿Qué celos? Chemita, que está medio histérico Pero esta vez no es culpa mía Sí, porque tú no has estado con el euferiterista ese, ¿no? Pero si es una figura jurídica ¡Ay, un abogado famoso como el Perry Manson! Comprendo tu celos, Chemita Que no te enteras, Dina Estamos haciendo un ejercicio oral ¡Eh, shh! Dejarse de guarrería Pero, Dina, no seas boma En la facultad de Derecho, Chemita tiene su primer estame oral ¿Y por eso lleva ahí toda la mañana peleando? Es que se supone que yo le estoy tomando los temas Pero como no se lo sabe, se enfada con... ¡Eh, eh, eh! ¡Que sí me lo sé, eh! ¡Que sí me lo sé muy bien! Lo que pasa es que es que me los mencionas y me pongo de los nervios Me entra un... Una cosa por aquí que es muy mal, ¿eh? Claro, síndrome de Hindama ante el suspenso Normal, a mí me pasaba en el colegio Pero si es que es Eva Que siempre me he preguntado lo más difícil Todos los días, todos los días me viene con el... Enfiteuta, ese de la nariz ¿Por qué no te lo sabes? ¡Cóche la marca! ¡Sí, me lo sé! Sí, pues entonces, a ver Dile a Dina el enfiteuta ¿Eh? Ah, muy bien, yo lo digo Mira Artículo 1605 El enfiteuta ¡Ay, Dios! ¡Qué mal! Eva, ¿qué se ahoga a tu novio? Es que cuando le sacas el tema se pone así No me entra, ¿eh? Mira, lo que tiene que hacer es irse a dar una vueltecita Porque este hombre tiene que relajarse y respirar Y olvidarse del enfiteatro ese No, no, no El enfiteuta, Dina Es el enfiteuta ¿Y tú para qué quieres ser abogado? ¿Para qué va a ser, Dina? Para formar un hogar Junto a Eva ¿Eh? ¿Y tú? ¿Le ayudas, no? Tranquilízate, Chevita, si solo es un examen Sí, un examen Durante un tribunal Como si fuese un reo ¿Pero qué reo? Además, el tribunal no va contra ti Imagínate que son unos viejecitos simpáticos, paternales Sí, sí, Eva Pero sí, ya lo veo Sí, es que me van a mirar a los ojos, ¿sabes? Y leerán el miedo Porque esta gente puede leer el miedo Y en ese preciso instante ¡Niaca! Me morderán Si no, mi mito, ¿qué me pasa con los perros? Pues no soy, Chevita Imagínate al abuelo de Heidi Ay, sí, ya lo veo ¡Chemita! ¡Chemita! ¡Chemita, qué te pasa! ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? Nada, que se le ha atravesado un anfiteuta Yo soy anfiteusa ¿Puedo ayudar? Es cierto Que según el artículo 1624 No puede pedir El perdón Por la pensión Por la pérdida de los frutos Pero no pasa nada El 1625 nos ampara en toda su extensión Anda Pues claro ¿Pero cómo no se me había ocurrido? ¡Un lápiz! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido, que tengo que apuntar! Y un papel Un papel a tamaño folio, si puede ser ¿Vale, acá? ¿Gopa de borrar no quiere? No, gracias No se preocupe Buenísimas las croquetas ¿Hay más? Es lo mínimo Si os habéis quedado sin cocinera Igual hasta os habéis quedado sin comer Este Antes os cuesta el guiñano Mis padres Este mediodía Me han llevado a un restaurante De cuatro o seis tenedores Pero yo, Dina Prefiero tus croquetas Tienen un cierto punto Y me identifico con su forma ¿Verdad? A Tomá también le vuelve loco Loco Cuando vea que no va a poder pillarle uno Corre, papá, que no llegas Llego tarde Pero tanto como no llegar Todavía estáis cenando, ¿no? Y muy a gusto Hola, Tomá Hola, vengo con un hambre Y hoy hay croqueta Yo había hecho croqueta Es que bolita se ha quedado sin cocinera Congelad O sea, está un poco mordida A ver, cosita Vicios ocultos No tengo Pero si tú lo sabes, ¿qué esito? O sea, yo... De animales y cosas benditas Artículo 1491 Sí, 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 me lo sé, me lo sé, me lo sé Me lo sé, tranquila, tranquila Me lo sé perfectamente, además Lo tengo aquí Aquí, espérate Espérate 1400... Otro Separación matrimonial Ah, no No, 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 no Eso me niego a estudiarlo Matrimonio indisoluble No al divorcio Supongo que tú opinas lo mismo ¿O no? Es que no es lo que yo opine Si sigues censurando artículos de este libro Nunca te vas a aprender el código civil Ya, bueno, pero... A ver ¿La infidelidad es un delito civil? ¿Cómo que un delito? Eso no es un delito Eso es un pecado Y para eso no hace falta estudiar Déjame en paz Y dale con los pecados Es que tú lo que tienes que hacer Es aprenderte este libro Así que toma y estudiatelo Si sigues con ese yuyu Nunca te lo vas a aprender Yuyu, yo Yo, yo, yo Yo tenerle yuyu un libro Voy a tenerle yuyu un libro Eva, por favor, me ofende Pues toma y estudiatelo Me lo estudio perfectamente con... Ya le ha dado otra crisis de ansiedad Esto es imposible ¡Dina! ¡Dina! Tienes que ayudarme con Chamita Con esto del examen está horroroso Eva, guapo, guapo no ha sido nunca, ¿eh? Pero es que hablamos del examen Y le entra el pánico Anda, haz algo para que no le den patatos de verdad ¿Y qué quiere que haga? Pues lo sé Convírtelo en un sabio Que lo sepa todo Al menos hasta el examen Sí, pero eso no es fácil, ¿eh? A Salomón le costó 300 años Sacarse la selectividad Solo hasta el examen, mamá Bueno, pero un día de esto Tu padre se ve y de dónde me va a mandar, ¿eh? Cuando broten las palabras de mis labios El ignorante semita que sea un sabio Venga, vete pa'l sol Cosita, cosita ¿Estás bien? Eh, sí, sí, sí Perfectamente, perfectamente Mi sangre surca por ventrículos, aurículas, arteria aorta Con total fluidez Los leucocitos campan a sus anchas En perfecta comunión con los eritrocitos Y además te puedo decir... ¡Qué alivio! Es que te había dado un pasmo En todo caso Un súbito descenso de la tensión arterial Hay que hablar con propiedad, quesito ¿Con propiedad? ¿Quieres un vaso de agua? ¿Mineral o de grifo? ¿El grifo? ¿Del jarama o del dozoya? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis que hay distintos tipos de aguas? ¡Ay, pues es un mundo maravilloso! Mirad Primero está el agua pesada Que es aquella que contiene deuterio En lugar de hidrógeno simple Luego está el agua dura Que la confunden mucho con la pesada Pero es una tontería El agua dura El agua dura es aquella que en su disolución Tiene grandes cantidades de sales No, si ahora se ha convertido en un químico el genio este Ya te vale, ¿no? Y bueno, ya por último Están las grandes cantidades de agua No sé, los mares, los ríos, los océanos Pero esa no se bebe, claro Mira, ha funcionado el truco Tengo el novio más inteligente del mundo ¿Anda? ¿Cachisela mal? ¿Esto es lúcido? ¿Anda? ¿Y eso que solo ha estado en Madrid provincia? ¿Y se le han hecho de cosas? No sé, será Información genética Vamos, ¿por qué? Aunque sea el novio más inteligente Del mundo Sigue como Conservando su esencia ¿Verdad? Llaman al timbre El timbre El timbre El timbre Sí, oh, eso es bueno Y buenísimo Mira, ¿sabíais que en la prehistoria Solo cruzaban el umbral de la cueva? No había puertas Luego en el pleistoceno se inventó la puerta Y en el mío ceno la alaba Pero solo con las indicadas de Benjamin Frank Perdona, perdona Pero los cabezas de vaca son enfrente, ¿verdad? Sí, aquí son los García León ¿Te podemos ayudar en algo? Bueno, si necesitáis una cocinera Es que enfrente no me abren No, no necesitamos una cocinera Es que ya estoy yo Pero pasamos, ¿eh? Yo me llamo Dina Yo soy Rosy ¿Qué tal? Si quieres te puedes quedar aquí Espera a que llegue Mira, Eva, la señorita Hola Y su novio se emita El septicermo ¿Siempre tierno? Qué rico como el pan de molde No, no, no Ha querido decir Sempiterno Para siempre Eterno, forever Esto Esto es Esto es fibra polimérica A base de diaminas y ácidos dicarboxílicos ¿Sabes que puede causar Eczemas extemporáneos A nivel epidermico? Perdona, pero yo soy muy limpia Y además a mí me hablas en castellano Que si no me voy Ay, que lo siento, de verdad De verdad que lo siento Ay, qué torpe Pues por fin la no ha de ser Qué torpe Siglo 18, irrecuperable Ay, lo siento Luna, eh Ay, de verdad lo siento Lo siento mucho Mira, mi hijo Nos vamos a la cocina Y dejamos a ellos Que están estudiando, ¿sabes? Ay, qué torpe, qué torpe Uf, puf Estoy muy nerviosa Semita ¿Por qué no seguimos con el derecho Ahora que estás tan lúcido? Venga, inténtalo El, el, el ¿Dices el, el, el derecho? No, es que el derecho como que Me da, me da, me da cosas, ¿sabes? No, no, el derecho no Ay, ya está Déjame, déjame que te ayude a planchar Bueno, ya verás que buena soy con la plancha Se me da más bien Pero no te tiene que molestar Ay, cómo se... Ay Bueno, mira, es que parece que tiene una guerra con la tabla Bueno, es que, es que estoy muy nerviosa Oye, oye, los cabezas de vaca, ¿qué tal son? Pues el niño es su gordito Y los padres Pues me imagino que también Ahora, solo sé que más que piensan en comer ¿Ah, sí? Uy, entonces, ay, entonces el puesto es mío ¿Pero estás segura que solo, solo piensan en eso? ¿Tú sabes lo que es una línea de pensamiento fija? ¿Tú sabes cocina bien? Uy, sí Bueno, yo en mi pueblo era la cocinera del restaurante Bueno, esto ya está Ay, pero estoy en todo lo demás Se oye un poco Ya, ya lo veo Pues a mí me pasa al revés ¿Sabes? Las cosas de las casas se me da bien Pero el fogón, hija Uy, ¿es verdad? Uy, se te ha levantado la salsa ¿Otra vez? Pues nada, a tirarla Ay, hija, ¿qué dices? ¿Cómo la vas a tirar? Si esto se arregla muy fácil Le echas un poquito de agua a unas especias y ya está Sí, esto no la arregla ni el druida panorámico Mmm, Rosy Es un genio de la cocina, ¿eh? Qué va Eso lo práctica Los genios no existen Muy cierto, muy cierto Un chorrito de agua, un chorrito de vino Unas especias, remover Y ahí está la madre del cordero Pues me la has salvado, ¿eh? Que ya veía yo huérfano al cordero Hola, abuelita Hola, abuelita Ay, mira, Rosy El hijo de tu futuro os amo Digo, jefe Y Alvarito El demonio de la casa Hola Hola ¿Tú eres la nueva cocinera? Bueno, así me contratáis ¿Y qué sabéis hacer? ¿Y qué haces después de terminar el trabajo? Niño Es la broma Antes de no tratarte habrá que hacernos test, ¿no? ¿Test con pata? No Test de prueba para ver qué tal cocina Pero tú no ves lo maja que es Claro, pero antes que las personas está la comida Digo yo Oye, Rico, ¿y tus padres ya han vuelto? ¿Qué va? Van sin rumbo por la ciudad Está muy déperis ¿Por qué dice que ya nadie nos preparará el steak tartar? ¿El steak tartar? Uy, si esa es mi especialidad Ah, ¿sí? Pues lo tienes hecho Bueno, pues me voy corriendo a hacer el test ese Sí, pero voy a necesitar comprar un buen pedazo de carne, unas especias ¿Te acompaño? Oye, bolita, gracias por el soplo No lo he hecho por ella, lo he hecho por mí Sí, 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 lo sabíamos, bolita ¿Un aperitivito en tu casa? Venga, va Bueno, pero llevarse la maleta de Rosy Vámonos, llévatela para tu casa Ay, déjame que te ayude Gracias Dame, dame Rosy ¿Rosy? Por aquí, por aquí ¿Rosy? Mira, más vale que lo dejo, Rosy Ya Rosy Por favor, que esto no viene con más mal discusión Mira, tú coge tu bolso y ya está Usted es de La Bañeza, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? No sé Intuición, supongo Excelente cecina Buenas yemas tostadas Pero nada que envidiar al pueblo de su mujer De Ávila, ¿verdad? Mira, ¿cómo sabe usted que mi mujer es de Ávila? ¿Remedios? ¿Pueden ser remedios? Sí, sí, sí Desde que Juanito tuvo la varicela No ha vuelto a pasar por casa de los sueños Pues muy mal Muy mal Porque a la familia, que es sagrada Hay que cuidarla para que lo sepa ¿Qué quieres? ¿David Copperfield? Sí Y yo Claudia Cífer Pues no le digo que no Porque al natural Esas modelos pierden mucho Eva, Eva ¿Y qué tal se portan los señoritos? Muy bien Ay, mira Eva Lo ha recogido todo Mira, Rosy Ceremonia en esta casa la precisa Una cosa es que sean los señoritos Y otra que se lo tengamos que decir a la cara Porque yo en esta casa estoy a mis ancha, ¿eh? Bueno, mucho mejor que antes Si no fuera por la abuela Que está constantemente mandándome regaditos Mira, Dina Justamente iba a pedirte Que llevaras este abrigo al peletero Doña Lucrecia La abuela Mira, Rosy La abuela tan baja ¿Qué te hablé antes? Ah, la de los regaditos Rosy La futura cocinera de los vecinos Hola, Rosy Hola, ¿qué tal? Encantada, ¿eh? Y suerte Porque ese niño es una aspiradora Bueno, es capaz de comerse a su perro Uy, ¿es verdad eso? No, no, ¿eh? Entonces, Lucrecia Llevo el abrigo al pelotero ¿Es un tío simpático? Dina, eres tonta, ¿eh? Al peletero Al que arregla los abrigos de piel Vale, bueno, pues ahora mismo Llevamos el abrigo al peletero Que lo va a revender ¿Revender? Pero bueno, ¿por quién me has tomado? Es que allí me lo guardan En el frigorífico durante el verano ¿Nunca has visto un abrigo de piel? Sí, de piel de camello ¡Qué horror! Mira, esto, ¿eh? Es bisón puro ¿De verdad? Yo creía que los bisones eran animales Sí, son animales Pero pequeñito ¿Y dónde tienen las patas? Uy, buena pregunta Creo que os vais a entender muy bien las dos Venga, Dina Llévalo ahora mismo, por favor Ahora mismo vamos a llevar el abrigo al peletero Y así se va ventilando ¿Vale? Hasta luego Mira, como le pase algo al abrigo Te hago responsable No sé por qué Pero creo que he dejado a Caperucita Al cuidado del lobo Acosta come saña José Luis Oiga, oiga, oiga Un momento, un momento Vamos a ver ¿Por qué tiene que empezar por la A? No, no, no Quiero saberlo ¿Por qué tiene que empezar por la A? No sé por qué Es la costumbre Pues muy mal Hay que renovarse, caramba Hay que renovarse Y no ve Hoy empieza por la Z ¿De acuerdo? ¿De atrás? Adelante Ni pensarlo Esta universidad tiene 500 años Tiene 497 Y fue fundada por Emilio Carrajal Que además Bueno, da igual Usted y yo vamos a hablar civilizadamente ¿De acuerdo? Porque podemos solucionar las cosas de forma civilizada ¿Eh? Oiga, usted mismo lo ha dicho Son muchos, muchos años de tradición Eva, el bolso ¡Pero ya! ¡Vamos! 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 ¿Cuántos años de tradición ha dicho que son? Es que soy inmigrante, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿De qué parte? Pues mira, parte de la necesidad del mundo De conocer otras culturas No, ¿de qué? ¿De dónde eres? Ah, de Persia Del mismo Persépolis Uy, yo de menos un pinchito moruno De ornito rinco Entonces eres persiana, ¿no? Eso digo yo Graciosa eres, ¿eh? Oye, ¿te habrás criado con velo y todo? Pues no, porque me crié con mi abuelo ¡Ay, qué bonito es, Dina! ¿A que sí? Joder, en mi pueblo no hay abrigos como este Yo solo los había visto por la tele Pues a mí me pasa lo mismo, pero con el George Clooney Lo veo en la tele, pero no puedo tener uno ¿Quieres probártelo? ¿A George Clooney? Al abrigo ¿De verdad? Póntelo, aunque sea un ratito Aunque sea verano, la que tiene clase, tiene clase Sí, eso digo yo ¡Uy, la marquesa! ¡Ay, qué gusto! Mira, yo cuando sea rica voy a tener siete como este Uno para cada día de la semana Eso sí que es una millonaria, ¿eh? Rica, rica y con fundamento ¡Gracias! ¡Jamona! ¡Guau! ¡Jamona! ¡Jamona! ¿Y por qué hemos entrado aquí? Porque tiene que comprar la especie, ¿no? ¡Ay, sí! Y anda, te conozco que la dueña tiene muy mala lección Oiga, no me manose el género Si compra, compra Y si no... Buenos días, doña Dolores ¡Ay! Hola, Dina Tendría que haberlo adivinado Que venías con esta Oye, perdona, pero esta tiene un nombre Y me llamo Rosy Ya que lo pregunta ¿De nombre o de apellido? No, no es la prima de Carmen Rosy No se confunda, doña Dolores No se deje engañar por el abrigo Es que es de visón puro Desde aquí se ve Sí, pero es prestado Es la nueva asistenta de los Cabezas de Vaca Mi vecino En ese caso, hace el favor de decirle que no me revuelva el género Sobre todo si no va a comprar Pues claro que no voy a comprar Porque esta salsa está caducada ¿Caducada? Aquí no hay nada caducado ¿Usted se ha mirado en el espejo? La verdad es que está como hinchada, ¿eh? ¿Qué has dicho? No, me refería a las salsas al bote Debe ser que los gases se concentran por abajo Sí, aquí se nota como algo Aquí no hay más gases Que los de la sección de lacas O los que dejéis vosotras ¿Y si no les gusta mi tienda? Váyanse a comprar a otro sitio ¿Cómo que no hay gases? Sí, 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 aquí suena Aquí suena algo raro ¿Por qué no la sintonizas bien? Busque usted Radio Nacional Pergüenza debería darle Mejor suerte a la Rosy ¿Qué? ¡Que la suerte! Venga, venga, venga Tranquila, tranquila En peor el lío me ha visto metida Yo me lo llevo a casa Y lo arreglo ¿Cómo he podido hacer esto? Pero qué torceso No te preocupes, no te preocupes Que yo me lo llevo a casa y lo arreglo Dámelo, dámelo He visto todas las reglas ni tú, Dinari Y la salsa me la pagáis Vaya risa Yo no sé para qué me he venido del pueblo Si soy una inútil Dios, Dios ¿Quién me pone la pierna encima? ¿Y ahora te van a echar la culpa a ti? Pues no, esto lo arreglo yo como sea Como sea, Dina Que no, Rosy, déjamelo Que yo tengo un truco del pueblo, por favor Que no, que no, Dina Que la culpa es mía Que la culpa es mía Y lo arreglo yo Y además en mi pueblo también hay trucos para limpiar Claro, que no hay abrigos como este Bueno, pues Vaya, sí Quizás mezclando Eh, ¿tienes de aguarrás? ¿Aguarrás? Sí, claro Ah, vale Pues no te preocupes Que esto lo arreglo yo En un momento No ¿Qué tal? ¿Se notan mucho? Eh... No, 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 no Dina Dina, te prometo Te prometo que trabajaré el resto de mi vida si hace falta Pero yo este abrigo te lo pago Y es que no sé si me he pasado con el gasoil O con la espuma de afeitar Tranquila, 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 de verdad Mira, yo tengo un plan Lo primero que tenemos que hacer es esconderlo Tú relájate Hola Eh, hola Tomás Eh, mira a Rosy Y la nueva cocinera de los vecinos Hola Encantado ¿Qué tal? ¿Cocinera? Tendrá experiencia en cocina industrial, supongo, ¿no? Es una broma Dina, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, 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 que me conozco esa respuesta y no me gusta nada Dina, ¿qué es eso? El abrigo de tu madre ¡El bisón! ¡Ay! ¿Pero qué le ha pasado a mi madre? ¿Le ha atropellado una moto, un coche o qué? ¿Qué va a tomar, por favor? Oh, es que resulta que tu madre me lo dio para que lo llevara a guardar Y entonces... ¿Y entonces, por supuesto? Entonces ella quiso acompañarme Pero claro, yo quise limpiarlo antes y... Me estás tomando el pelo, supongo, ¿no? No, el pelo se lo ha tomado el abrigo Es que yo quise hacer un truco de Persépolis Y se me fue la mano, me dio la pata Pero tú sabes, esto vale una pasta ¿Ahora quién le compra otro abrigo a mi madre, eh? Bueno, pues le compramos un chubasquero, afeitamos abocato y se lo ponemos ¡Tira! ¡Tira, pego! No quiero perder los estribos delante de esta señorita Pero esto lo hablaremos tú y yo muy seriamente Perdón, usted está muy confundido ¿Confundido? ¿Yo confundido? ¿Confundido por querer defender mi patrimonio familiar? Oiga, no se metan esto, ¿eh? Por favor, déjeme gobernar mi casa, ¿vale? Rosy, que ya han venido los padres de bolita Dicen que sí puedes venir a pasar la gran prueba Venga, venga, tú tranquila que esto lo arreglamos con nosotros Venga, a currar Hasta luego Bueno, ya me puede traumatizar psicológicamente Te amo y señor ¿Y ahora qué le digo a esta? Si se me ha acabado el repertorio de broncas Ah, pero seguro que a mi madre se le van a ocurrir todas Álvarez de Laredo, José María ¡Chemita, suerte! Álvarez de Laredo, ¿no es usted? Antes me ha dicho que era Álvarez de Laredo No, no, no Laredo de Álvarez, querido amigo Yo solo dije Laredo de Álvarez Y como me temía esta lista, está errónea Así que la corrige y me llama cuando llegue a la L, ¿vale? Señor Álvarez, como no entre usted ahora mismo, perderá su turno Y la ocasión de examinarse con que usted verá Venga, Chenita, adentro, si te lo sabes todo Todo menos el derecho, Eva No, si encima la bronca me la voy a llevar yo Vosotros no sabéis que es mi madre O sea, que a esa señora que llevo llamando a bola 10 años no es tu madre Álvarez de Laredo, ¿por qué no te guardas las gracietas, eh? Si a tu madre no le gustara tanto mandarme por recadito, estas cosas no pasarían Encima, primero sabotaje y ahora recochineo Dina, por ahí no paso, que sepas que mi madre es una señora Tomás, no te sufures, que esto tiene fase de arreglo Sí, ¿qué? ¿Nos ponemos a criar bisones ahora aquí en la terraza, no? Que no, que es muy fácil, date la vuelta, ¿eh? Y tú no mire No, sí, prefiero no mirar, no saber, no escuchar, yo no existo Pues yo no lo pierdo, ¿cómo lo vas a hacer? Pero si es muy fácil, rebobinando en el tiempo, mira Bisón de gran valor, vuelva a tu etapa anterior No eres tú nadie arreglando, Dina Esto debe ser de cuando inventaron la casa del bisón Venga, buco Olga, para Olga, chunga, amigo, amigo Friends, friends Bueno, ¿qué ocurre? ¿Quieres? ¿Puedo mirar ya o no? Mira, pero corre, mira ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver Para empezar, háblenos del deslinde y el amojonamiento ¿Amojonamiento? Amojonamiento el que tengo yo ahora ¿Qué dicen? No, nada, nada, nada Que hay que deslindar Que hay que deslindar lo que es propio en sí mismo del deslinde y del amojonamiento Está bien, sigue Concrete, concrete los aspectos jurídicos ¿Y no me podrían preguntar otra cosa? ¿Como por ejemplo? El enfiteuta, ¿eh? Antes lo odiaba, pero ahora me lo sé perfectamente Además, todo el mundo decía que iba a tocar el enfiteuta ¿Te das cuenta? Se lo han tragado No pensamos preguntar nada a nadie sobre el enfiteuta ¿Y qué otros temas puedo tocar? Los mojones, ya se lo hemos dicho Está bien, está bien Dina, haz algo, antes de que despierte Bueno, pero tú no mire, ¿eh? Date la vuelta Sí, no, ¿para qué? ¿Para que me ataque un mamuto a traición? No, ni hablar Yo miro, superviso, y tú me haces el favor de devolver el abrigo a lo que era Un abrigo caro, pero inofensivo Bueno, ya voy con razón, a ver si funciona, ¿eh? Hombre paleolítico inferior, vuelve a tu etapa anterior Anda, señorasón Darwin Ay, qué mono me ha salido ¿Cómo que qué mono? ¿Tú te crees que yo le puedo devolver esto a mi madre con el pretexto de que es mono? Tomás, si es que me he liado, tenía que haber dicho algo del visón superior Y me ha salido no sé qué del neolítico, así que me voy a poner nerviosa No, si la culpa la voy a tener yo ¿Me la dejáis tocarlo? A ver, monito, monito, monito ¡Monito! 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 ¡Jobar, cómo baja! Mejor que un alpinista, Dina Es decir, a planta, a la segunda planta, a la primera planta Y da igualito que en la selva Dejaos de bromitas y a la calle Venga, hay que coger al mono como sea Señor Álvarez de Laredo Y Robles de Sanchicorto Es usted Sanchicorto, pero de conocimientos No vamos a tener más remedio que suspenderle Oiga, encima no se burle de mis apellidos, ¿eh? Que usted es un codernío Anda, pero también Piñares Oiga, ¿por qué invirtió el orden de los apellidos, eh? ¿Qué? Ay, ya lo sé, ya lo sé, sí, sí Porque se habló mucho del caso Piñares Piñares y el cadáver del Manzanares, eso era, sí Pero, ¿de qué está hablando? Ah, su suegra Apareció en el fondo del río Cuando usted estaba recién casado Nunca se pudo probar nada Pero heredó rápido, ¿verdad? Una buena casa El suficiente dinero para ir subiendo de peldaños Así es muy fácil llegar a ser catedrático, ¿verdad? Señor Codernío O debería decirle Señor Piñares Manolo Sí Usted no se escandalice tanto, ¿eh? Que un hombre al que no le dejan entrar en ningún casino de España Tampoco es el mejor ejemplo de civismo para los alumnos ¡Vicente! ¿De dónde ha sacado usted esos datos? Buena pregunta Sí, sí, buena pregunta Me encanta que me haga esa pregunta Porque no tengo ni idea Si les digo la verdad Tengo la extraña sensación de saberlo absolutamente todo Menos de derecho civil Que me da un asco horroroso Ahora, eso sí Cuando yo apruebo un examen Cuando yo apruebo un examen Olvido rápido Muy rápido No lo dudo ¡Gambe! ¡No puedo! ¡Coger el monito y el abrigo! ¡No puedo! ¡Qué alcanzo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Yo corro! ¡Un gorila! ¡Un monstruo! ¡No, no, no! ¡Bonito, bonito! ¡Bonito! ¡Bonito! ¿Surgió ese bicho? El bicho este es mi hijo Y se llama Álvaro Dime un car ¿Dónde estábamos? ¡Esto no es un estanco! Da igual, ni yo tampoco fumo ¡Ay, qué miedo es de bicho! ¡Yo llamo a la policía! ¡Sácalo de aquí enseguida! ¡Yo llamo a la policía! ¡No, pero, mira! Dina, algo o acabaré Pues con más antecedentes que Chemita Bueno, pero es que no me haya dañado dolor Que lo puede comprender todo ¿Y qué tiene que comprender? Porque el abrigo se manchó aquí, ¿entiende? Y el animalito viene a vengarse Bueno, pues haz algo Antes que toda la ciudad sepa Que el mono es un abrigo Que se manchó de salsa Y que ha venido a vengarse Bueno, a ver Abrigo de valor sin igual Vuelve a tu tapa inicial Bien, Dina ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dina! ¿Pero tú qué haces aquí? Es que hemos venido por el abrigo Porque lo habíamos olvidado aquí Pero si lo habíais puesto perdido ¿Cómo puede ser tan limpio? ¿Y el gorila? Señora, bueno, hasta la próxima Adiós Sí, sí, pero ¿y el gorila? Debería de comer menos la taca educada Dan, alucinación Sí, pero ¿y el gorila? Pero bueno, ¿usted de qué parte está? ¿Del mono o de nosotros? ¡Ay, Dios mío! El gorila ¿Dónde está el gorila? Así que el derecho civil aprobado Eso está muy bien, Chemita Muy bien Así empecé yo Y aquí me tienes Pero papá ¿Tú no estudiaste para publicista? No, yo empecé derecho Como todo el mundo, hijo Y luego me entró la vena creativa Ay, Tomasito Mira Si hubieses hecho las oposiciones a notario Como te dije Ahora con dos firmitas al día Te forrabas Eso es lo que tú pensarás hacer ¿No, Chemita? Eh, pues sí Sí, querida abuela política mía Sí, 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 sí ¿Por qué? El derecho civil se me da bien Muy bien Tengo madera Por cierto ¿Y Dina? ¿Llevo el abrigo? ¿Cómo le dije? El abrigo tuyo, mamá Está en el peletero Lo he depositado yo personalmente ¿Y para qué tienes a Dina? Bueno, la he acompañado por seguridad Por seguridad Ya sabes, hay mucho chorizo Sí Y algunos están con el mono Bueno, Alvarito ¿Qué dices? Nada, mamá Ni caso El niño está... Oye, ¿de verdad que quedó bien el abrigo? Mira, un tinti como nuevo Si es que hoy la tecnología hace milagro Uff, ay, qué alivio Bueno, por lo menos me dejarás Que te pague el tinti o los arreglos Pero tú estás tonta ¿Y tú tienes culpa De que doña Lola venda bomba fetida? Te has portado como una amiga, Dina Bueno, quiero que sepas Que aquí tienes otra amiga Para lo que necesites ¿Qué? ¿Ha sacado buen sueldo? Sí Sí La verdad es que esperé el momento justo ¿Cuándo iban a repetir el estir-tarta? Sí Lo adivinaste Anda, que no eres Pamela, tú Bueno, a ver si te vas a creer Que por ser de pueblo Soy tonta Pues mira, ahora no veremos más, ¿no? Bueno, eso espero Y así te enseño algunos trucos, ¿no? No, 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 gracias No Ay, hija, qué desconfiada No, no, no Oye, Dina Que se me olvidaba que quería Que quería darte ¿Y qué? Un abrazo Ay, qué tono Gracias Venga Venga, hasta luego Hasta luego Ay, que soy una herida de sentimentas Lili, ven Corre, ven con ella Lili Corre con ella Vamos, Lili Ven con ella Corre Lili Tengo que ensayarla, ¿eh? No, no tengo un estorje Es que sí es de vida Un momento, un momento Es que tengo que ensayarla Vamos, un atento Llámala Lili Corre con ella Venga 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 con ella Corre No, no, no Corre con ella Bueno Esto ya está ¡Chao! Corre con ella Corre con ella